¿Qué cosa? Que de repente se me ha ido el suelo Y está el vacío esperándome Nada me puede atajar, nada firme Adelante mío, no es que me caiga Se me ha ido el suelo y lo voy a seguir No te asustes, no, no te asustes Si ves que como respaldo lo tengo al viento Y no queda nada bajo mis pies Me voy a pique nomás Y aunque rompa el aire de un tajo No es que me caiga, es que voy pa' abajo A tocar el fondo de lo que soy De una buena vez No me llores, no Ya he de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir A gatas abro los ojos De tanto miedo No hay asidero que pueda ver Bajo es un bando no más No hay abrazo Ni soledad Donde me he metido Nada se ve Y hay que seguir No te asustes, no, no te asustes Si ves que no quedan voces al lado mío Que me hagan bulla y me hagan reír Nadie se puede acercar Pero hermano No hay soledad Donde me he metido Me arenga el aire Con su silbido Y me da su mano Para seguir No me llores, no Ya he de venir Voy a encontrarme con mi suerte Buscando lejos de todo lugar Hasta lejos de mí De lo más hondo te quiero pedir En la hora de vivir La noche de las muertes Oye Se ve La noche de las muertes Dispulídense De lo más hondo te hizo Oye ¿Dónde me hagan reír? Memas